Hoy te mostramos cómo hemos hecho estas dos cámaras fotográficas de madera de una forma súper sencilla. También aprovechamos su presentación final para probar este panel de Chroma Key plegable, con el cual pretendemos conseguir unos grandes resultados en nuestros vídeos. ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos al canal Un Día Más. Empezamos nuestra segunda temporada con un proyecto de reciclado. Como material principal utilizamos unos retales de palet. Recreamos una cámara de fotografía de madera que nos ha gustado y que hemos cogido como ejemplo. Para empezar preparamos la madera lijándola bien. Empezamos con un disco de grano grueso. Cuanto más trabajemos más lisa quedará la superficie. No olvides suscribirte al canal. Si te gusta lo que hacemos dale al like y comparte en tus redes sociales. Gracias a tu apoyo nos ayudas a ir mejorando día a día. Tomamos bien las medidas, ya que en este retal tienen que caber las dos cámaras. Intentamos no utilizar las zonas más dañadas de la madera, así el resultado será más bonito. Una vez repartidas las medidas ya podemos cortar las piezas con la sierra circular. Cada una mide 13 por 8 centímetros. A continuación volvemos a lijar las piezas. Saneamos las imperfecciones de los cortes, pulimos las esquinas y las redondeamos. Para un mejor acabado volvemos a lijar con un disco de grano más fino y repetimos los pasos anteriores. Utilizamos dos coronas de distinto tamaño para cortar el objetivo de la cámara y el disparador. Empezamos cortando el disparador con una corona de 36 milímetros. Utilizamos la misma corona para grabar un relieve decorativo en el interior de lo que será el objetivo. Cambiamos a una corona de 44 milímetros ya para su corte definitivo. Una vez tengamos las dos piezas cortadas, las lijamos y pulimos para dejarlas bien finas. Le matamos los cantitos. Aquí quede re hondito, re hondito, re hondito Para el botón del disparador y el centro del objetivo cortamos unos trocitos de varilla de 10 milímetros Lijamos las imperfecciones para dejarlas lo más perfecta posible y ahora ya sí tenemos todas las piezas a falta solo de la correa que la colocaremos más adelante Para el agujero del visor colocamos el objetivo en el centro y con una línea imaginaria desde la esquina superior buscamos el centro hasta el objetivo Con una broca de 15 milímetros abrimos el agujero Ahora preparamos las piezas para pintarlas La parte que no va pintada la cubrimos con cinta de carrocero para no manchar la madera Utilizamos un spray para pintar porque deja una superficie uniforme y sin marcas Después de moverlo durante unos 30 segundos pintamos a una distancia de unos 15 centímetros cubriendo la superficie poco a poco Hemos elegido el color blanco para los detalles de una cámara y un gris perla para la otra Una vez seca la pintura le damos otro repaso para cubrir las imperfecciones Pasadas unas horas quitamos la cinta de carrocero y ya podemos darle el acabado a las piezas En esta ocasión utilizamos un aceite de linaza que protegerá la madera y resaltará las betas dejando un resultado muy elegante Lo aplicamos con un trapo intentando seguir la dirección de las betas ¡Suscríbete al canal! 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 No nos dejamos ninguna pieza por cubrir, incluso los tapones decorativos los pasamos por el aceite de linaza. Ya tenemos listas todas las piezas y podemos empezar el montaje de las cámaras. Empezamos haciendo unos agujeros muy finos en los laterales para sujetar lo que será la correa. Para la correa utilizamos una cinta de yute blanca, que la doblamos y la sujetamos con unos tornillos en los agujeros que anteriormente hemos hecho. El tornillo lo escondemos con el tapón decorativo pegándolo encima. El proceso es el mismo para los cuatro tornillos. Sujetamos con un poco de pegamento fuerte la correa al cuerpo de la cámara, para que quede más sujeta y quede bien colocada. Ahora toca el turno de colocar el disparador, que lo colocamos encima y lo sujetamos también con pegamento fuerte. Seguidamente pegamos también el pulsador. El último paso es montar el objetivo de la cámara. Pegamos también el objetivo con pegamento fuerte y en el centro le colocamos el tapón. Con la otra cámara hacemos el mismo procedimiento y damos por acabado este trabajo. Y llegó la hora de probar nuestro Chroma Key con la presentación final de este proyecto. Dos magníficas cámaras de fotos para decorar, para posar con ellas, para los niños, para regalar o simplemente para tomar fotos en tus viajes imaginarios. Recuerda que todos los jueves tenemos un nuevo proyecto. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!